Hola, soy Rafael, estudiante de Gastronomía de la Universidad Autónoma de Durango. Hoy les vamos a cocinar una de construcción de chiles en nogada. Ok, vamos a utilizar la técnica de construcción de los alimentos, en donde vamos a cambiar la textura y temperatura del alimento respetando el sabor. Así es, tomaremos una receta clásica y pasaremos de esto a esto, respetando totalmente los sabores. Esta receta no es necesariamente para replicarse en casa, es solo una muestra de entre todas las posibilidades que nos ofrece el mundo gastronómico y de las técnicas que podrás adquirir estudiando en la Universidad Autónoma de Durango. La nogada será un helado, que haremos con una base de crema inglesa, que se hace con leche, una vaina de vainilla, yemas y azúcar. Y se atempera para cortar la cocción. Y se enfría con un choque térmico. Después lo licuamos con jerez y nuez. Y lo congelamos con nitrógeno líquido. Ahora haremos una espuma que tendrá el sabor de nuestros chiles. Se mezcla crema para batir, chile poblano asado y azúcar. Con ayuda del sifón, haremos nuestra espuma. La granada será suplida con especificaciones de jugo de granada. Básicamente es una gelificación que se vierte en aceite y toma su forma. El relleno es una mezcla de manzana, durazno y pera, salteada en mantequilla. Además, agregaremos azúcar, nuez moscada y canela. La parte del relleno también está formada por carne seca flameada en jerez. El perejil es un sabor importante en este platillo típico. Este elemento también se convertirá en aire. Mezclaremos perejil con agua y lecitina de soya para conseguir esta consistencia espumosa. Por último, haremos una tierra de nuez garampiñada. Para más información de la carrera de gastronomía, manda un WhatsApp. Y así es como realizamos una deconstrucción de chile en nogada. Esto fue el recetario donde comer, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!